Buenas tardes a todos. Les damos cordialmente la bienvenida a este nuevo webinar de PROMPERU. Mi nombre es Miguel Atorre, coordinador de PROMPERU Gamarra. Esta es una oficina desconcentrada de PROMPERU, ubicada en el conglomerado Texil de Gamarra. Desde aquí brindamos orientación, capacitación y asistencia técnica en materia de comercio exterior a las empresas del sector textil y confecciones de Lima, por ahora de manera virtual. En esta oportunidad mi rol será de moderador. El objetivo de este evento es conocer la importancia de desarrollar una adecuada imagen corporativa como estrategia comercial para la internacionalización de las MIPIMES del sector textil y confecciones. En esta oportunidad nos acompaña el señor César Guevara Linares, él es consultor de negocios internacionales con experiencia en gestión comercial con países de Latinoamérica y China. Consultor de negocios digitales Business to Business y gerente general de la empresa Full Global Business IRL, dedicados a prestar servicios de promoción comercial en mercados internacionales. Le cedemos la palabra al señor César Guevara para que pueda empezar la presentación. Muy buenas tardes con todos. Miguel, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. También mis agradecimientos a PROMPERU Gamarra por el espacio que nos brindan para poder llevar en esta época un poco acerca de los diferentes conocimientos que hemos venido trabajando, las anécdotas que hemos venido teniendo con las diferentes empresas dentro de su proceso de internacionalización. Como les mencionaba, permítanme presentarme. Soy César Guevara, gerente general de la empresa Full Global Business. Nosotros somos una consultora de comercio internacional que principalmente nos encargamos de poder ayudar a las empresas dentro de su proceso de internacionalización, dentro de poder salir a los mercados internacionales en búsqueda de potenciales compradores o identificar potenciales oportunidades de negocios. Ya tenemos casi 10 años en el mercado y durante todos estos años nos hemos podido dar cuenta sobre algunas debilidades que tienen ciertas empresas que están empezando, incluso ya sean empresas pequeñas, medianas o grandes, suelen caer en ciertos problemas referentes a su imagen corporativa. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre el uso adecuado de la imagen corporativa para poder, como una fortaleza para poder desarrollar negocios en el exterior. Tengo mucha experiencia también en el sector textil y confecciones. Al final de la presentación les voy a tener algunas novedades sobre Colombia Moda para que todos podamos participar este año, ya que este 2020 Colombia Moda se reinventa y será de manera virtual. Pero justamente ahora que estamos en este momento pasando esta situación, la parte virtual se vuelve muy interesante y también se vuelve como una oportunidad para aquellas empresas que anteriormente no podían hacer los viajes al exterior para poder participar de ferias de negocios, para poder participar de ruedas de negocios, para poder participar de emisiones comerciales con el objetivo de poder contactar con potenciales compradores. Y ahora se presenta una oportunidad interesante debido a que muchas de estas plataformas se están dando de manera virtual. Entonces, para eso nosotros debemos identificar un poco cuáles son estas plataformas que nos van a permitir participar ahora sin necesidad de viajar desde la comodidad de repente de nuestras casas o desde nuestros home office para poder participar de estos eventos, ¿no? Pero para poder participar de estos eventos y de tener cara con un potencial cliente, pues tenemos que estar preparados, ¿no? Y la imagen corporativa pues apunta a ello, ¿no? Como un primer paso para poder tener una buena estrategia o un buen contacto con un potencial cliente en el exterior. Entonces, durante todo este periodo vamos a tratar acerca de algunos temas muy importantes. Por ejemplo, vamos a ver la parte teórica, teórica práctica, por decirlo así, que es imagen corporativa. Vamos a ver algunos aspectos que deben considerar al momento de desarrollar o mejorar su imagen corporativa, principalmente para aquellas empresas del sector textil y confecciones que están exportando o que ya, o que quieren, digamos, emprender o empezar un proceso de internacionalización. Posteriormente vamos a ver cómo la imagen corporativa tiene que estar adecuada al mercado internacional y es aquí donde durante todos estos años hemos recogido una serie de casos que pueden parecer casos muy, muy simples, pero en el momento del contacto comercial se vuelve muy detonantes. Entonces, ¿por qué? Porque de repente la empresa ha desarrollado su imagen o ha desarrollado su línea gráfica, pero no lo tiene adecuado al mercado internacional y es aquí donde se cometen muchos errores también. También vamos a ver algunos elementos de imagen corporativa más usados en los negocios internacionales para finalmente pasar a las preguntas y lo que es ya como para término del webinar, tener una dinámica con Cajú, que aquellos participantes que logren tener, los tres primeros participantes van a tener una mesa de asesoría virtual total y gratuita para poder analizar su imagen corporativa, qué tan desarrollada está para poder aventurarse al mercado internacional. Entonces, empecemos. ¿Qué es imagen corporativa? No quiero entrar en mucha teoría, no quiero hacerlo más teórico o práctico, pero tienen que entender que la imagen corporativa es la primera impresión que causamos nosotros, nuestra empresa, nuestros productos, frente a tu potencial cliente o frente a tu potencial mercado. Es la primera impresión, es la percepción que va a tener tu comprador, tu potencial cliente. Y por ende va a ser tu carta de presentación y va a ser fundamental para futuras relaciones comerciales que vayas a tener en el futuro. Entonces, si es la primera impresión, ustedes saben muy bien que para segundas impresiones no tenemos opciones. Entonces, tenemos que apuntar muy bien que nuestra primera impresión sea la más correcta y la más adecuada. Incluso, la deberíamos tener como una estrategia, implementarla como una estrategia para que cada vez que empecemos a contactar por primera vez a un potencial cliente, podamos de esta manera causar una buena impresión y poder continuar el proceso comercial de manera eficaz. Entonces, tan solo ese detalle, la primera impresión. Y miren, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos una empresa. Por un lado, una empresa que causa una primera impresión, en la cual de repente está dirigida al mercado masivo. Y por otro lado, tienes a otra empresa a su lado izquierdo, una empresa que ya ha desarrollado una marca, ha desarrollado, digamos, una imagen. Entonces, aquí estás generándote una primera impresión. Y resulta que muchas veces, muchas empresas del sector textil y confecciones peruano, a veces no salen preparados al exterior para poder enfrentarse con estos clientes. Entonces, es muy importante tener eso. O sea, por ejemplo, aquí se ve bien claramente que hay una mala impresión por el lado derecho, y por el lado izquierdo hay una buena. ¿Por qué? Porque ha venido desarrollando marca. Otro, por ejemplo, es aquí. Y esto ocurre mucho. Cuando las empresas no tienen página web. Y ahora más que nunca, pues, la página web o una tienda virtual o un e-commerce juega un rol muy importante, debido a que en este momento, pues, todo se está dando de manera electrónica. Entonces, no tener una página web también te va a generar una mala impresión, va a generar una mala experiencia o una primera impresión equivocada de parte de tu comprador. Porque imagínate, si un comprador internacional ve que su proveedor no es capaz de tener una página web donde pueda encontrar información de sus productos, pues, imagínense, es un poco difícil hacer negocios con este tipo de proveedores. Entonces, es muy importante tener las páginas web. O sea, aquí generas una impresión. Por ejemplo, ya viendo el tema también de la primera impresión, no tener fotos, no desarrollar muy buenas fotos, y principalmente en este sector donde la fotografía y el diseño juegan un rol muy importante, no tener muy buenas fotos de tus productos también va a ser un motivo de una mala, de una primera impresión equivocada. Entonces, imagínense, algunos empresarios suelen mandar fotos desde el celular o fotos tomadas desde sus maniquís o fotos tomadas desde ambientes, llámense la oficina, llámense sus casas, y eso se ve muy mal. Versus una empresa que sí viene desarrollando una sesión fotográfica, de repente con prendas solas o de repente con algún tipo de modelo. Entonces, eso también es imagen corporativa. Otro tema que es imagen corporativa también es, por ejemplo, la forma de cómo nosotros empacamos y embalamos nuestros productos. Por ejemplo, imagínense aquí, aquí vemos también una imagen donde una persona está caminando por las calles, pero tiene una bolsa. A diferencia que hay otras empresas que han desarrollado un empaque, un diseño, un embalaje, un envase. Entonces, eso es muy importante. Eso también genera una imagen corporativa adecuada. Aquí es también donde los exportadores cometen muchos errores. No tener un correo electrónico que sea su empresa.com, o sea, un correo corporativo. Acá, por ejemplo, si una empresa no es capaz de tener un correo corporativo, también está generando una mala imagen. Entonces, esas cosas son temas que se deben ir corrigiendo. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que la imagen corporativa, pues, va a ser demasiado importante al momento de nosotros empezar a poder contactar con estos clientes. Pero, finalmente, ¿para qué nos sirve la imagen corporativa? Aparte de la primera impresión que puedas tener con tus clientes, te va a servir principalmente para estos tres puntos. Y es aquí donde yo quiero que ustedes lo anoten y lo tengan bastante en cuenta, porque de esta manera tú vas a poder ser consciente de por qué necesitas la imagen corporativa. Punto número uno, para poder identificarte. Si tú tienes bien desarrollado, por ejemplo, el logotipo de tu empresa debidamente desarrollado, pasa por, cada vez que algún cliente o algún mercado vea ese logotipo, vas a poder identificarte. Ese logotipo o esa marca te va a poder hacer una diferenciación con el resto y con tu competencia. Y, obviamente, en el transcurso del tiempo, vas a generar un posicionamiento. Entonces, esta es la columna vertebral de la imagen corporativa. Te va a permitir en todo momento identificarte, diferenciarte y posicionarte. Pero este resultado se va a dar en el transcurso del tiempo. No es que el primer día que desarrolles todo esto, tú vas a empezar a sentir que esto está dando resultados. Si no, esto se empieza a sentir que te identifiquen, que te diferencien y que se posicionen tus productos, tu empresa o tu marca, eso lo vas a tener que hacer en el tiempo. Eso quiere decir que quizás muchos de ustedes, quizás no han desarrollado esta... O sea, ustedes en el tiempo vienen desarrollando su negocio, vienen desarrollando su empresa y de repente se han olvidado de esta parte importante. Entonces, imagínense cuánto tiempo han perdido para poder generar un valor intangible en el mercado o un valor en el mercado de la identificación, diferenciación y posicionamiento de tu empresa. Es por eso que les dejo esta reflexión. Si no eres una marca, serás una mercancía. Si no has desarrollado tu imagen, si no has desarrollado de repente la imagen de tu empresa a través de un logotipo, de repente no has desarrollado marcas y principalmente en el sector de civil y confecciones, no solamente debemos quedarnos con una marca, sino deberíamos tener varias marcas de las diferentes líneas, diferentes colecciones o diferentes temporadas que podamos lanzar hacia el mercado. Pero estas marcas o esos productos que ustedes desarrollan pueden terminar siendo como una mercadería más. Y eso es lo que les explicaba hace un momento. Quizás actualmente ustedes vienen produciendo distintos productos, pero de repente esos productos no le están poniendo por el momento su marca. Entonces no lo están identificando, no lo están diferenciando y mucho menos lo están posicionando. Y por ende, ese producto que ustedes están produciendo simplemente es una mercadería. Entonces este ejemplo ilustra muy bien, porque si nosotros quitamos la M de esa cajita, simplemente sería una caja de papas. Y al ser una caja de papas, eso es una mercadería, es un producto X. Pero si nosotros le ponemos la M, que todo el mundo sabe de qué... Pues esa cajita de papas tiene otra connotación, tiene, digamos, otro valor. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que llegar a desarrollar cada vez con nuestros productos. Cada vez que nosotros tengamos nuestros productos, debemos desarrollar marca. ¿Para qué? Para poder darle un valor en el mercado. Esa es una reflexión muy importante que tienen que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, y aquí existe el poder de la marca. Esta es una foto que tomé en una ciudad de Europa, específicamente en Roma. Y esta es una vitrina de una de las calles de esa ciudad. Entonces, ¿aquí qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo simplemente una mercadería, estamos viendo un vestido. Puede ser muy bonito, puede ser, digamos, atractivo para unos, no atractivo para otros. Pero finalmente, si no sabemos de qué marca es, nosotros no le podemos dar un valor. O sea, simplemente será una mercancía. Y su costo será como una mercancía. Pero sin embargo, si nosotros descubrimos que este producto o este vestido es de la marca Valentino, o sea, una marca mundialmente conocida, imagínense cuánto es el costo de ese vestido simplemente por ser de Valentino. Ustedes ven ahí, tiene un valor de 5.900 euros. Y los zapatos, 590 euros. Entonces, la marca le dio un valor a la mercancía. Obviamente, Valentino hace muchos años ha desarrollado su estrategia de imagen, ha desarrollado una marca, se identifica con su competencia, se diferencia, ¿sí? Y se ha posicionado. Y eso lo ha logrado en el transcurso del tiempo. Y al lograrlo, ha generado un valor en el mercado. Es por eso que tiene ese valor. Aquí están, por ejemplo, la tienda Valentino en esta ciudad europea. Bueno, estaba pasando, felizmente que estaba cerrado, porque, bueno, ahí la persona que está viviendo la vitrina, pues, es mi esposa, y tuve suerte de que estaba cerrada la tienda. Bueno, el modelo de negocios, ahora, hay que ver también, hay que ubicarnos en qué modelo de negocio nos encontramos. Tenemos el modelo de negocio masivo. En el modelo de negocio masivo, ¿sí? Donde prácticamente no se generan marcas, solamente se producen productos a gran escala, ¿sí? Pues, hablamos de que hay un tema de productos básicos sin diferenciación. Y ahí entramos a la competencia por el menor costo. Generalmente, con una inversión mínima en moda, casi nada. Es por eso que ahí, cuando veíamos la imagen inicial, ¿no? Donde veíamos un montonón de muchos productos amontonados, vendiéndose a un determinado o al precio más bajo, versus una tienda donde ha desarrollado ya, este, un concepto ha desarrollado toda una gama de estrategias para poder poner o posicionar su marca en el mercado, ¿no? Entonces, cuando estamos en el modelo de negocio masivo, simplemente competimos por precio, trabajamos grandes volúmenes y capacidad de producciones altas, necesitamos economías de escala, es por eso que a veces cuando nos piden del exterior, este, no sé, una cierta cantidad muy grande, no podemos abastecerla, ¿sí? Digamos, por lo que generalmente son commodities, y obviamente los costos son bajos por la mano barata. Sin embargo, si nosotros nos dedicamos a desarrollar marca, ¿sí? Si es que no está, si es que dejamos un poco el lado masivo y empezamos a trabajar la parte de marca, que es lo que busca el mercado internacional, ¿sí? El producto tiene un prestigio, un reconocimiento, ¿no? Y obviamente se compite a través de la inversión que uno le vaya a apostar en la publicidad y lo que le vaya a apostar en el posicionamiento de este producto, en la inversión, ¿sí? O sea, y esto va a generar que tu mercado genere el deseo de tenerlo, de obtenerlo. Es por eso que es muy importante este tema de generar marca. Características de la marca, por ejemplo, que genera un prestigio y un posicionamiento colectivo del diseñador, tienes que invertir en publicidad y en marketing, así como también invertir en el desarrollo de diseños. Es por eso que con las empresas viajamos a ferias internacionales, entre ellas Colombia Moda, un poco para poder ir a conocer las tendencias, un poco para conocer qué es lo que está haciendo la competencia, un poco para conocer cómo adecuar nuestros productos a distintos mercados. Entonces, es una plataforma interesante para poder conocer todos estos detalles. Ahí hay una inversión, ¿sí? Ahí hay una inversión en diseño, una inversión en investigación, una inversión de poder visitar ferias y de esta manera poder captar y traer esa información para poder plasmarlas en nuestro trabajo de marca. Entonces, hay que ver muy bien en qué sector nos estamos desarrollando. Si nos estamos desarrollando en el sector masivo, donde la competencia es brutal, y o nos estamos desarrollando en el sector, digamos, de marca, donde podemos tener una oportunidad. Ahora, habiendo dicho eso, quizás muchos de ustedes ya estarán con las ganas de decir, bueno, efectivamente, ahora sí quiero desarrollar mi imagen corporativa, ahora sí quiero desarrollar mi marca, no quiero ser una mercancía, sino quiero ser una marca. Quiero desarrollar todas estas cosas para poder identificarme, diferenciarme y posicionarme. Pero para eso, aquí vamos a dejar algunos tipsitos y aspectos a considerar al momento de desarrollar la imagen corporativa. Uno de ellos, vamos a empezar por los logotipos. Uno de ellos es que cuando tú desarrolles el logotipo de tu empresa, esta debe reflejar los valores, o digamos, la razón de ser o la esencia de tu empresa. ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra a través de formas, a través de colores, a través de símbolos. Los colores tienen un mensaje, las tipografías o los tipos de letras, que existen muchísimas fuentes, también tienen un tipo de información. Las formas geométricas tienen un tipo de información. Por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo. Tenemos el logotipo, por ejemplo, de Rick Court, tenemos el logotipo de Falabella, de Saga Falabella, y tenemos un logotipo de una marca Pigeon. Y nosotros, con tan solo mirar a estos logotipos, mirar esas formas, mirar esos colores, mirar esas letras curviadas o esas letras rectas, nos vamos a dar cuenta cuál es el mercado objetivo al cual va dirigido estos productos. Por ejemplo, Falabella va dirigido principalmente hacia la mujer. Es por eso que su logotipo pues tiene esa sensación de colores cálidos, suaves, ¿sí? Que expresa modernidad. ¿Por qué? Porque la persona que compensaba Falabella es una persona moderna. Mientras Rick Court, digamos, es algo mucho más aventurero, un poco más casual. Y eso nos lo está diciendo el color, nos está diciendo el tipo de letra. ¿Sí? Y obviamente, si vemos la parte de abajo, Pigeon, podría tratarse de un target de teams o de niños, ¿sí? Entonces, se dan cuenta cómo a través de estas formas, a través de estos colores, a través de este tipo de letras, nosotros podemos transmitir mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje que se tiene que transmitir? Pues, ¿cuál es tu mercado objetivo? Que en el caso del sector de telecomisiones podrían ser damas, podrían ser caballeros, podrían ser niños, podrían ser bebés, podrían ser la temporada de verano, podrían ser la temporada de invierno, podrías tener logotipos de marcas para tu temporada de otoño, ¿sí? Entonces, te das cuenta que ahí tienes un abanico muy grande para poder desarrollarte, pero lo tienes que desarrollar bajo estos criterios. Obviamente, se recomienda que esto lo trabajes con un profesional, ¿no? Con alguien, con un diseñador gráfico, por ejemplo, ¿no? Que te pueda desarrollar todos estos detalles. Así lo trabajes con un diseñador gráfico, lo trabajes con una agencia de marketing, vas a tener que llenar un documento llamado brief. Y el brief, que ustedes lo pueden decir, es un documento general donde anotas absolutamente todo relacionado a tu potencial cliente. Por ejemplo, si es que podemos, vamos a citar un ejemplo de Zaha Falabella. ¿Cuál sería el brief de Zaha Falabella? Mujeres, mujeres, digamos, mayores de edad, por ejemplo, de 22 a 36 años, modernas, ejecutivas, te das cuenta que ahí vas moldeando hacia dónde va tu cliente potencial. Entonces, ese documento, esas anotaciones, se llama brief. También otro truco que puedes tener para poder desarrollar este brief es imaginarte como una persona a tu marca. Imagínate a tu marca o a tu empresa como una persona. Que puedes ver, por ejemplo, qué edad tiene, qué rasgos tiene, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cuáles son sus actitudes, sus motivaciones, sus emociones. Entonces, todas esas cositas te van a permitir anotarlas, caerlas en cuenta y finalmente esa información tú la puedes entregar a un profesional, ya sea un diseñador gráfico o un especialista en marketing y ellos van a poder traducir esa información a través de estos colores, formas, ¿sí? En qué existe tu cliente potencial. Por ejemplo, acá, y aquí juega mucho la psicología del color. Por ejemplo, el rojo es pasión, el negro es exclusividad, ¿sí? El violeta es espiritualidad. Ahora que estamos viviendo este tema del COVID-19, ustedes se han dado cuenta que están saliendo muchas cosas con este color violeta o púrpura. ¿Por qué? Porque extrañamente hay un estudio que indica que el tema de limpieza, el tema sanitario tiene que ver mucho con este color, ¿no? Entonces, tenemos que entender también un poco la psicología del color y en función de esa psicología, pues también ver en qué color nosotros o en qué forma nosotros podemos poner a nuestra empresa que va a estar en función de tu mercado o de tu cliente potencial, ¿no? Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda recomendación, y esto le pasa a muchos empresarios del sector, que en el transcurso del tiempo inicialmente arrancaron con un logotipo ya sea de su empresa o de su marca y en el tiempo lo quieren cambiar, lo quieren actualizar. Entonces, ahí yo tendría que decirles lo siguiente, no hay que apresurarnos tanto en cambiarnos, sin esta información hay que preguntarlas a nuestro mercado. ¿Y cómo lo vas a preguntar? Tienes que preguntarte si es que ese logotipo quizás que no te gustó al inicio y con lo que saliste al mercado y te viste a conocer. Tienes que preguntar si es que se ha posicionado. Tienes que preguntar, o sea, tienes que darte cuenta si se ha posicionado y darte cuenta si es que ha generado una diferenciación y si es que ha generado que te identifiquen. Porque si ese logotipo que lo has venido usando tres o cuatro años y ha generado variables, o sea, ha generado un valor en el mercado, pues tienes que estar muy loco para poder desecharlo. Entonces, ahí es donde lo que se tiene que hacer es simplemente es actualizarlo o en función de la necesidad o una estrategia comercial actualizarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Google. ¿Por qué Google tiene distintos colores su logotipo? Y lo tiene porque el primer servidor de Google fue hecho de Playgo o de Lego. Y ustedes saben muy bien que está ahí en la pantalla, que ustedes lo están viendo en pantalla, ustedes saben muy bien que el Playgo y el Lego tienen distintos colores. Y entonces, cuando ellos, cuando esta empresa tecnológica por primera vez sacó su logotipo, lo hizo obviamente con ese tipo de colores. Obviamente, el logotipo de aquel entonces se ha actualizado, se ha ido adecuando también en los cambios del mercado, pero no lo ha cambiado radicalmente, porque con ese logotipo se posicionó, se diferenció y el submercado lo pudo identificar. Entonces, no lo cambiaron, simplemente lo actualizaron. Entonces, para aquellas empresas que quieren cambiar de logo así radicalmente, hay que considerar estos factores. Si estos factores de repente no han generado ningún tipo de valor de mercado, pues, podrías empezar de cero, ¿no? Y teniendo en cuenta todos estos parámetros. Por ejemplo, aquí tengo una foto en Natura, en Natura Sao Pablo, y ahí estuvimos visitando esta empresa y había una palestra donde indicaba la evolución de su marca. Como ustedes se dan cuenta, la marca inicial se ha ido actualizando en el transcurso del tiempo, ¿sí? Ha habido una evolución de la marca. Entonces, pero digamos que la marca simplemente ha evolucionado y se ha actualizado, o sea, la marca inicial versus la marca actual, pues, hay un común, ¿sí? No es que sean dos elementos completamente distintos. Entonces, de eso trata justamente desarrollar nuestra imagen corporativa. Entonces, para ellos que quieren desecharse del todo de sus marcas o de sus logotipos, yo les recomendaría que primero se analice lo que se ha mencionado. Ahora, el tercer aspecto a considerar al desarrollar tu imagen corporativa es que tiene que ser totalmente, tiene que ser única. Entonces, es aquí donde muchos empiezan a copiar, ¿no? Empiezan a copiar, por ejemplo, acá, se apalancan de alguna marca líder o una marca conocida y empiezan a hacer cosas como Mike, por ejemplo, ¿no? Que Mike podría ser una empresa que vende también zapatillas deportivas o prendas de vestir deportivo. Entonces, aquí lo que buscamos es ser completamente único, ¿no? Hay que buscar algo completamente único, hay que tomar el ejemplo de Google, por ejemplo, que tuvo esa idea de poder hacer un logotipo en función de su primer servidor y empezar a ver de esa manera hacia dónde, hacia dónde, cómo podemos ir diseñando, ¿no? O sea, no se trata de ir, digamos, a Wilson, por ejemplo, sin desmerecer a estas personas, pero que te hacen un logotipo en media hora, ¿sí? Pero, digamos, ellos simplemente te están haciendo un dibujo muy general de ese momento, ¿no? Entonces, pero si tú quieres desarrollar algo que trascienda, que te identifique, que te diferencie, que te posicione, pues, te invito a considerar todos estos elementos que hemos mencionado y de esa manera te va a permitir, pues, también salir al mercado internacional para poder generar esa primera impresión que uno tanto está buscando, ¿no? y de esa manera avanzar con el proceso comercial. Es por eso que ahora vamos a hablar, por ejemplo, de la imagen cooperativa adecuado al mercado internacional. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver acá en elementos de la imagen cooperativa? Vamos a ver, por ejemplo, los logotipos, las tarjetas de presentación, las páginas web o fotografías de nuestros productos. También vamos a ver el manejo de colecciones que tienen que ver con el full package, herramientas de comunicación como WhatsApp, Zoom, entre otros, que es lo que constantemente ahora estamos desarrollando o estamos utilizando en estos últimos meses, ¿no? Y que seguiremos usando con bastante agudeza en lo que queda en este tiempo, ¿no? Y finalmente el tema de elementos impresos, ¿no? Vamos a hablar del logotipo. Y en el tema del logotipo sí me gustaría que se lleven simplemente este concepto, ¿sí? El logotipo es el elemento gráfico que identifica o representa tu marca o tu producto o tu empresa, ¿sí? Pero el logotipo tiene ciertas partes y ciertos elementos que es muy importante saberlas o conocerlas. Uno de ellos es el isotipo y el otro de ellos es la tipografía. ¿Qué es el isotipo? Es simplemente el símbolo, la imagen que va acompañado al texto o al nombre de tu marca o de tu empresa. ¿Sí? Y la tipografía vendría a ser ya el tipo de texto, el tipo de letra del nombre de tu empresa o de tu marca. ¿Sí? Entonces acá tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, el isotipo de la cosa es un cocodrilo y la tipografía pues es la letra que nombra a la marca o a la empresa. Acá, Gucci, el isotipo es estos símbolos geométricos, ¿sí? Que tiene que ver muchísimo con el nombre de la marca, pues había toda una ingeniería ahí, ¿sí? Pero finalmente termina siendo el isotipo de la marca Gucci. Y la tipografía es el tipo de letra que ha usado para poder desarrollar este logotipo. Entonces aquí cada vez que ustedes desarrollen este o plasmen en borrador diseños, marcas, logotipos, lo que tienen que hacer es empezar a imaginarse cómo podría ser tu isotipo, por ejemplo. Porque finalmente en una prenda de vestir, en el caso de la COS, por ejemplo, muchas veces simplemente se pone el isotipo en la prenda. no se pone el nombre del producto o el nombre de la marca. Simplemente se pone el isotipo. Entonces, por eso es muy importante principalmente en el sector textil y confecciones también desarrollar isotipos. Marcas que tengan isotipo porque en algún momento cuando empieces a desarrollar tus colecciones, empieces a desarrollar tus productos de temporada, pues vas a poder acompañar esas prendas con su isotipo y se ve bastante bien. Entonces, esto es muy importante en el momento de desarrollar los logotipos. Y te va a permitir posicionarte en el mercado internacional, ¿no? Ahora, una de las cosas que cometen constantemente los exportadores de prendas de vestir o aquellas empresas que quieren salir, intentan salir al mercado internacional y esto es un error común y aquí podría yo mencionar muchísimas anécdotas, es la tarjeta de presentación. o los datos de contacto que están en la tarjeta de presentación incluso en las páginas web, incluso en el material de presentaciones digitales, catálogos, colecciones, etc. Aquí hay muchos errores y les pongo el siguiente ejemplo. Pongamos el caso que esta tarjeta llegó al gerente de compras de una famosa cadena de retail que está que está muy interesado en los productos de tu empresa y quiere contactarte. Entonces, obviamente, este comprador es internacional, no es peruano. Entonces, para empezar te quiere llamar y para llamar, pues, ¿cómo hace? Porque no encuentra un código de país o un código de ciudad. Ni siquiera en la dirección indica el país. dice la victoria. ¿La victoria es algún país? Recuerden que esto lo está leyendo un comprador internacional. Dice, ¿dónde queda la victoria? ¿Qué país es la victoria? ¿En África? ¿En Asia? ¿Sí? No dice, Juan Pérez Alba, gerente de qué? De recursos humanos, de repente. Entonces, el comprador necesita contactarse con el gerente de compras, el gerente de logística o en su defecto con el gerente general para poder llegar a buenos acuerdos. Tiene un correo electrónico jup79.gmail.com y el comprador podría decir, wow, pero ¿cómo va a hacer negocios con una empresa que ni siquiera es capaz de invertir en tener un correo corporativo? Entonces, aquí, grandes, medianas, pequeñas, pymes y emprendedores cometen este error. Entonces, esto genera una mala imagen corporativa y también genera, pues, que los negocios no se vayan a completar. Contando, contando una anécdota, estuve en una feria internacional y se me acerca un comprador y me dice, ¿usted es peruano? Sí, dígame que lo puedo ayudar y me entrega una tarjeta. Y me dice, estoy tratando de comunicarme con esta persona que la he conocido acá en esta feria, me ha dejado su tarjeta, pero no tengo forma de contactarme ni por el WhatsApp porque no sé el código de tu país. Por favor, ¿me puedes decir cuál es el código de tu país? Y no habían puesto los códigos de países y habían puesto algunos datos que eran equivocados. Entonces, esto es muy importante que no solamente en la tarjeta de presentación, sino en los datos de contacto en general de todas sus piezas gráficas de su empresa. Lo correcto es lo siguiente. Lo correcto es poner que Juan Pérez Alva es gerente general, por especificar muy bien su cargo, que tiene un correo corporativo jpérez arroba company name punto com. Tiene una página web company name punto com. La dirección, si es que quiero enviarle algunas muestras, Avenida Gamarra 767 La Victoria, Lima, Perú. Y tengo los códigos país del teléfono fijo y del número del celular. Y de esta manera, pues, cualquier comprador de cualquier parte del mundo ve estos datos de contacto. de esta manera, definitivamente lo va a contactar. Y no va a pasar como la anécdota que les he mencionado. Para nuestros amigos que se conectan desde provincias, lo único que cambia es el código de ciudad, ¿sí? Mientras los que estamos en Lima, para los teléfonos fijos es 511 y los celulares es 51, en provincias es 51 más el código de la ciudad para los teléfonos fijos. Para los celulares se siguen manteniendo igual, tanto en Lima como en provincia, ¿no? La única diferencia es en el teléfono fijo de lo que es, este, si es Lima o es provincia, ¿no? En el tema de provincias ya no es 511, sino es 51 acompañado del código de ciudad y el número telefónico. Por ejemplo, acá, Juan Pérez Alba, gerente general, pues, es de la ciudad de Trujillo y el código de ciudad de Trujillo es 044. Entonces, si alguien me quiere llamar desde China a mi oficina, tendrá que marcar 51 00 51 44 y el número y le va a timbrar. A diferencia que si yo le pongo este número de acá, pues, jamás lo va a contactar, ¿no? y aparte que va a generar una mala imagen, ¿no? Entonces, esto es súper importante, estimados amigos, para que puedan, de esa manera, este, para que puedan, para que puedan avanzar, ¿no? Y esto es muy importante. Otro tema muy importante es la fotografía de sus productos y esto ha cobrado un, ahora que estamos viviendo un mundo virtual, ¿sí? El diseño y la fotografía están jugando un rol muy importante, digamos, en estos momentos. No tener buenas fotos en estos productos puede ser un problema muy fuerte y muy grave. Puede truncar y puede frenar las negociaciones o la primera impresión que pudiste causar o simplemente la primera, en el primer contacto generaste una mala impresión y eso te, te limitó en avanzar en tu proceso comercial. Entonces, debes desarrollar y más, más aún en el mercado, en el sector de estilo y confesiones, debes desarrollar buenas imágenes de tus productos, de tus prendas, con modelos o sesión de fotos de lo, pero con una, con una buena iluminación, con un buen fondo. Entonces, no puedes mandar fotos desde celulares, no puedes estar, o improvisar alguna sesión con fotos desde tu, con una cámara muy simple o improvisar algún ambiente dentro de tu domicilio donde se puede ver la cortina, donde se puede ver de repente el piso u otros elementos que distraen. Tienes que hacer una muy buena fotografía y eso es una imagen muy, pero muy importante y ahora juega un rol demasiado importante, diría yo, como el primer, cuando tú tengas que mostrar información, porque imagínate que estás conversando con un, con un comprador y te dice, mándame la colección, mándame tu catálogo y tú mandas fotos pegadas o mandas por WhatsApp fotos de tu celular, no, eso no va a funcionar, eso no va a funcionar. Entonces, tenemos que desarrollar este tipo de, de estrategias y ser conscientes que le debemos invertir. Por eso es que hablábamos, ¿no? Que cuando estábamos en la parte masiva, en el canal masivo, pues no nos interesábamos mucho por las fotos ni por las marcas y era masivo y competíamos en el precio, ¿no? Competíamos en el precio y ahí venían los chinos, venían los retails y nos daban duro. Sin embargo, aquellos que han desarrollado marca y que vienen desarrollando todas estas cosas que estamos mencionando, pues tienen una oportunidad, ¿no? Y una oportunidad porque ahora, al ser virtual, pues tienes otro canal interesante porque actualmente muchas, muchos consumidores y muchas empresas están buscando otras empresas para proveer, este, a través de medios virtuales y tienes que tener tu página web. Y la página web también es, este, muy importante para poder generar esa primera impresión. Y aquí se comenten muchos errores porque a ciertas empresas les gusta poner muchos textos y recuerden que nosotros no leemos, ¿sí? Nosotros queremos ver más imágenes, más videos, más interacción, más fotos. Eso es lo que queremos, lo que quiere ver el usuario cuando ingresa a tu sitio web. No quiere ver extensos, no quiere conocer la historia de cómo se formó la empresa, ¿sí? Porque a veces algunos empresarios ponen en su página web muy grande extensos textos contando la historia. Entonces, y eso no es relevante. Lo que es relevante es el producto y tu producto tiene que estar muy bien colocado. Los videos que tengas van a ser vistos. Entonces, eso tenemos que retirarlos y basarnos principalmente en lo que es el producto. Los teléfonos y datos de contacto no actualizados también, lo que habíamos visto hace un momento. Escaza información de los productos. Puedes poner una foto muy bien hecha, pero si no tienes información que acompañe esta imagen, pues definitivamente puede caer, puede generar un problema, ¿no? Y algo muy importante, muchos, los empresarios suelen invertir el primer año en su página web, pero al siguiente año ya se les está venciendo y se les está cayendo y lo están, y lo están, y ya no están, y ya no tienen página web porque simplemente se eliminó. ¿Y eso por qué? Porque no renovaron anualmente su dominio. Y recuerden, el dominio, ¿sí? Es el www.suempresa.com. Ese dominio se tiene que renovar anualmente y eso lo tienes que ver constantemente. Así como te acuerdas de la fecha de tu cumpleaños o de tus amigos, tienes que acuerrarte la fecha de cuándo va a vencer tu dominio. Porque si tú te olvidaste de renovarlo, de repente el que te hizo la página web se olvidó de avisarte que el dominio se venció, todo ese trabajo y toda esa inversión que hiciste durante ese año se puede ver eliminada, ¿sí? Sin opción a recuperación. O sea, tienes que volver a empezar de cero. Entonces, muy importante ese detalle. Obviamente, tu sitio web tiene que ser responsive y ¿qué es responsive? Que se adapte a dispositivos móviles, que cada vez que yo ingrese a tu página web y pongo la dirección de tu página o yo te envíe el link, pues se puede ver en mi celular con la misma calidad o me conectes a una tableta con la misma calidad al igual que me conecte desde una PC. Entonces, eso quiere decir responsive, que tu página web tiene que ser totalmente responsive. Y ahora estamos viendo el tema del comercio electrónico, ¿sí? Que no solamente ahora nos basta con tener una página web, sino necesitamos tener comercio electrónico, e-commerce, tener una tienda virtual para poder invitar a nuestros clientes, principalmente consumidores finales, ¿sí? A comprar en estos, en nuestras plataformas, ¿no? Y ahora existen muchísimas plataformas a disposición, no es necesario estar creando tu propia plataforma, sino puedes desarrollar tu plataforma para poder tener tu tienda virtual. Y aquí les quiero dejar el caso de esta empresa brasileña llamada Amaro. Ahí les dejo la página web amaro.com. ¿Y qué es Amaro? Esto no es una tienda la que ustedes están viendo, sino es un gift shop, es un lugar donde para empezar es un comercio electrónico. Amaro es un comercio electrónico, es un e-commerce, solamente puedes comprar por internet. Y entonces, ¿para qué está la tienda? La tienda solamente está para aquellas personas que quieren tocar, quieren palpar, quieren probarse, quieren medirse la prenda, vayan a este sitio, que es como una tienda, y puedan probarse. Y después hacer sus pedidos con tranquilidad a través de la web. Entonces, esto es algo que se está dando bastante. Entonces, a eso se le llama los gift shop, de bastante, se usa, es bastante común en Brasil y en otros países, pero Amaro es una empresa brasileña. Entonces, ese es algo también al que deberíamos estar apostando y que es algo que deberíamos estar viendo en el sector más adelante. Algo que les gusta ver a los compradores internacionales y que les genera mucha, una muy buena impresión, es el desarrollo de colecciones y tener tus cartas de colores. Lo que les mencionaba, tú puedes tener marcas, puedes hacer al año distintas colecciones, distintas, de distintas temporadas, ya sea primavera, verano, otoño, invierno, lo como tú quieras, puedes inventarte una estación, puedes inventarte alguna excusa para poder lanzar tu colección. Entonces, esto es lo que buscan y lo que compran los compradores, los compradores internacionales, la redundancia. Lo compran en el sentido de que están buscando empresas, exportadoras que desarrollen este tipo de productos. No quieren por lo general, no quieren por lo general, a no ser que sean maquiladores, ese es otro tema. Los maquiladores buscan que te hagas una producción y ahí sí vas a batallar también con el precio, pero si tú desarrollas colecciones, desarrollas marca y vas al mercado internacional a vender tu colección y tu marca, pues es muy probable que te pidan este tipo de elementos, colecciones, constantemente. Bueno, eso es lo que hablamos hace un momento, el full package o el paquete completo. En el full package, ¿sí? Que es otra modalidad que los compradores internacionales buscan para ya poder producir o maquilar con la marca de ellos, ¿sí? Ellos buscan que puedas incluso hacerlo desde el diseño hasta el producto terminado, ¿sí? Entonces tu empresa debería estar en la capacidad de poder desarrollar todo esto. Y esto es una imagen corporativa, ¿por qué? Al momento que tú tengas el contacto con tu potencial cliente, tu potencial cliente te puede decir, bueno, si no tienes colecciones y no has desarrollado marca, pues me interesaría que desarrolles mi marca y para eso me trabajes todo en paquete completo. Entonces el paquete completo te va a permitir hacer desde el diseño si es que tu proveedor, tu compradora internacional no tiene ya los diseños desarrollados y desde ahí en adelante hasta la prenda terminada. Y sobre todo, ¿sí? Ya sea ya en la parte de marcas o en la parte de full package, tienes que manejar muy bien tus unidades de cargo. Es decir, yo puedo estar abasteciendo un contenedor al mes de prendas de vestir de t-shirts, ¿sí? Y ese contenedor está distribuido entre tantos palets y este palet contiene tantas cajas y dentro de esta caja contiene tantas unidades de prendas de vestir. Entonces tenemos que calcular muy bien. A los compradores les gusta ver mucho esta gráfica. ¿Sí? Cuando te diga, ¿cuál es tu pedido mínimo? Mi pedido mínimo es un palet que es la imagen que están viendo en el centro. Ah, y este palet, ¿qué dimensiones tiene? ¿Cuál es el tamaño de las cajas? ¿Cuántas prendas por caja vienen? ¿Y cuántas cajas vienen en un palet? Y eso podría ser tu pedido mínimo o incluso podría ser tu pedido mínimo una caja. Eso va a depender cómo tú lo vengas a desarrollar. Pero esto es lo que quieren ver los compradores internacionales y cuando alguien les muestra esta imagen a los compradores dicen, estoy con una empresa que sabe hacer las cosas, estoy con una empresa que me interesa hacer negocios y sigamos para adelante para sacar, para, 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 sigamos adelante con el proceso comercial. Entonces, esto es lo que quieren ver, ¿no? Quieren ver lo que es el full, esta, esta imagen y quieren ver colecciones. Eso genera una buena imagen porque si no ven eso van a decir, estoy frente a una empresa que todavía le falta desarrollar estas, todas estas estrategias y obviamente la primera impresión va a ser que rebotes y obviamente no continúes con el proceso, ¿no? Entonces, la imagen cooperativa te ayuda a eso, ¿no? Hemos tocado temas que incluso no parecieran que son de imagen cooperativa, pero al momento de la negociación, al momento del proceso comercial cobra vital importancia y les podría indicar que yo he visto muchísimas veces a muchos compradores solicitar esta información que hemos visto y no la han tenido y las negociaciones o se han enfriado o simplemente cayeron. Entonces, estuviste quizás frente a un potencial comprador que tuvo la oportunidad de, 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 de intercambiar información, quizás lo conociste en una feria de negocios, en una rueda de negocios, en una misión comercial, es más, quizás lo conociste es hasta, digamos, este, a un evento virtual, ¿sí? Porque ahora, como les mencionaba, en los eventos virtuales se están viniendo, se están desarrollando bastante. Es por eso que aquí las herramientas de comunicación para mantener contacto con estos compradores están, en este momento, por ejemplo, tenemos a Zoom, tenemos a Mi, con el que estamos usando, yo les recomiendo también otra aplicación que se llama GitCinit, ¿sí? Te va a permitir, por ejemplo, crear reuniones personalizadas, GitCinit, slash, reunión con el comprador de Italia, ¿no? O sea, te permite personalizar la URL y esa URL es la que vas a poder enviar a tu contraparte, entonces, como que se ve interesante, ¿no? No es un link así medio feito que tiene Zoom o Meet o unas letras que no dicen nada, en cambio, GitCinit sí te permite personalizar esa URL, ¿no? Obviamente, el WhatsApp es un medio de comunicación muy importante, ¿no? Entonces, recomiendo que las empresas tengan WhatsApp Business porque por WhatsApp Business tú vas a poder colgar tus catálogos y sin necesidad de poder enviarlo a tus potenciales compradores, uno podría entrar a tu WhatsApp y poder ver de qué trata tu empresa o poder ver tus productos, ver tus colecciones, ¿sí? Te permite ver eso, ¿no? Y sobre todo, siempre acompañado de logotipo, ¿ven? Ahí, la imagen corporativa juega muy importante, imagínate que aquí es un, siempre la imagen corporativa te va a permitir que en cualquier parte tú puedas colocar el logotipo de tu empresa o de tu marca, ¿por qué? Porque te va a permitir identificarte, posicionarte y diferenciarte y recuerden que esas tres variables, que lo he repetido bastante, esas tres variables no es plata en este momento, sino va a generar un valor de mercado en el transcurso del tiempo. Entonces, véanlo como una inversión, véanlo como, como un activo que ustedes van a poder ver en el tiempo. Entonces, cualquier espacio vacío que tú encuentras en tu prenda, en medios digitales, en medios físicos, pones el logotipo de la marca, etcétera, tú vas a generarle un valor en el mercado a través de estas tres variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no aprovechar la foto de perfil de WhatsApp para poder posicionar mi marca, diferenciarme y posicionarme? Y con el tiempo puedo generar un valor de mercado. A diferencia que si yo pongo esta foto donde estoy en la playa, donde estoy de repente con mis amigos celebrando, entonces no estás generando, digamos, la seriedad del caso, ¿no? A diferencia que lo tengas vacío, la foto de perfil vacío también no es recomendable. ¿Por qué? Porque estás echando al tacho de la basura esos tres elementos que hemos mencionado. Recuerda que esos tres elementos que hemos mencionado y lo repito constantemente, te va a generar un valor en el mercado, en el tiempo. No hacerlo es como que no estás sembrando a futuro, ¿no? Los que quieren comunicarse con China principalmente pueden usar WeChat. Entonces, aquí tienes distintas herramientas de comunicación para poder desarrollarte con tus compradores en el exterior, ¿no? Finalmente, ya entramos a la parte de elementos impresos, los que son brochures, papelerías, que esto yo recomiendo por temas de medio ambiente y por costos, pues evitar la menor cantidad que puedas desarrollar, o sea, ¿no? Lo que está funcionando mucho ahora es que le puedas invertir a medios digitales, que le puedas invertir a buenas fotos, a buenos logotipos, a nuevos logotipos de todas las marcas que puedas tener, a mejorar la imagen, eso te va a ayudar bastante, ¿no? Y tratar de imprimir lo menos posible porque imprimir también tiene un costo elevado, no es que sea muy económico, que digamos, ¿no? Entonces, y finalmente siempre este tipo de elementos impresos van a terminar en el tacho de la basura, por lo general. Yo podría decir que casi el 98% termina en el tacho de la basura después de haberse leído y solamente un pequeño 2% pues lo conserva, ¿no? Que en el transcurso del tiempo pues se deteriora, ¿no? Entonces, hay que apostarle un poco a estas partes digitales, ¿no? Para estar preparados para todos estos eventos que se vienen y es aquí donde yo les quiero invitar a la semana digital de la moda, ¿sí? Colombia Moda 2020 que se va a realizar del 27 de julio al 2 de agosto completamente virtual. O sea, no es necesario ahora viajar a Medellín a ser parte de la semana digital, la semana de la moda sino esta vez va a ser digital para aquellos que quieran exponer, ¿sí? O sea, tener la oportunidad de exponer, de ser expositor en la feria de manera virtual, ¿sí? Como visitantes, ¿no? Entonces, aquellos que estén interesados, pues yo estoy dejando aquí mis datos de contacto para que ustedes puedan escribirme, también lo pueden hacer a través de la oficina de Gamarra, Promperú, a través del señor Miguel Atorre para poder ver todos estos beneficios, ¿no? Y aprovechar. Y antes de poder participar de estos eventos virtuales, pues hay que ir mejorando nuestra imagen corporativa porque por ahí te puedes topar con un comprador internacional o un potencial prospecto y la imagen te podría jugar mal. Yo les agradezco este tiempo y ahora a través del señor Miguel Atorre vamos a pasar a las preguntas. Muchas gracias César por la presentación. Efectivamente vamos a continuar con el ciclo de preguntas y respuestas. Vamos a leer algunas preguntas que están en el chat y luego pues César procederá a responderlas. Buenas tardes, ¿qué tal? Renato Ortiz nos comenta lo siguiente. Buenas tardes, soy una empresa exportadora de mercadería full package con marca de mi cliente. ¿Cómo desarrollaría la marca o imagen de mi empresa? Muchísimas gracias por esa buena pregunta. Es lo que justamente mencionábamos, ¿no? Este empresario está, digamos, en la parte de maquila. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a contratar a una agencia de marketing o a un buen que empiece a desarrollar primero tu brief, ¿no? ¿Qué es el brief? Empezar a anotar todo tu mercado objetivo, en qué consiste tu mercado objetivo, en qué consiste, cuáles las empresas con las que tú te relacionas, un poco esgematizar para poder empezar a desarrollar tu imagen corporativa. Y al desarrollar tu imagen corporativa estás desarrollando la marca de tus productos y por ahí podrías tener un canal, aparte del canal que estás trabajando full package, tienes un canal ya un poco más exclusivo, pero tienes que invertir, eso no va a ser de la noche a la mañana, no tienes que empezar a invertir en todo lo que hemos hablado y te invito a que lo puedas hacer porque te va a ayudar bastante, ¿no? Y también apalancarte mucho en el tema virtual, ¿no? Muchas gracias. En cuanto a otras preguntas formuladas serían, ¿considera que los elementos de imagen corporativa, tales como tarjeta de presentación, página web, etcétera, deberían estar en otros idiomas? Muy buena pregunta, muchas gracias. Va a depender de tu mercado de destino, va a depender de tu mercado de destino. Si tú ya estás, obviamente, si tú ya estás, si estás desarrollándote en la región latinoamericana, pues el estón te va a funcionar muy bien. Si por ahí de repente ya estás empezando a explorar el mercado norteamericano, pues amerita que, amerita que, que, amerita que estén en inglés. Ahora, si es que te quieres ir a Europa o te quieres ir a Asia, pues no quiere decir que vas a tener todo, una tarjeta de presentación en inglés, una tarjeta de presentación en español, una tarjeta de presentación en chino, una tarjeta de presentación en otro idioma. Con el inglés y el español te va a funcionar muy bien porque te vas a Asia y muy bien te va a funcionar, excepto ya estés posicionándote en el mercado. Si en el mercado, por ejemplo, en el mercado en Francia y ya te vienes desarrollando, pues amerita que también todo lo tengas en ese idioma. Buenas, en cuanto a otra pregunta, de Florencia Báez que dice los compradores internacionales solo buscan maquila de sus marcas o también vendería mi marca, ¿de qué depende? Voy a poner mi cámara para poder responder. Hola con todos. Los compradores internacionales buscan maquila, sí, efectivamente, pero también hay compradores internacionales que están buscando comprar marcas, pero para comprar marcas tú tienes que tener atrás pues todo un desarrollo de colección, y tienes que tener todo un desarrollo de conceptos y es ahí donde lo mismo que le decíamos en la primera pregunta, empieza a desarrollar tu marca, pero obviamente ese desarrollo de marca tiene que ir acompañado de una estrategia, no es que tú hagas ahorita un logo y digas esta es mi marca, no, tienes que ir acompañado con todo lo que implica el desarrollo de marca, es decir, el brief de la marca, todos los elementos gráficos de la marca, el concepto de la marca, y tienes que crear todo un concepto general, de esa manera, de esa manera creando todo un concepto, ese es el concepto que tú vas a venderle a la otra parte, ¿no? En cuanto, la señorita de Niva Salar Lope comenta, buenas tardes, ¿en qué factores hay que enfocarse para seleccionar a tus socios comerciales en el exterior? ¿en qué factores factores para tus socios en el exterior? Bueno, a ver, al socio en el exterior o que podría ser un aliado estratégico, pues de repente tienes que generarle un poco de confianza, es decir, ¿cómo lo vas a apoyar? Si es un socio comercial, pues simplemente el socio comercial lo que va a hacer es empezar a vender y abrir mercado, pero si tu socio comercial quiere posicionar tu producto a través de tu marca en ese mercado, pues tienes que darle bastante empujo, o sea, tienes que ayudarlo a que en su país pueda invertir en el posicionamiento de esa marca, participar de ferias, o sea, tienes que darle apoyo, no lo puedes dejar solo. Muchas gracias, César. Bueno, esas son las preguntas que se han realizado hasta el momento y muy aparte de los agradecimientos de las presentaciones. Ok, César, muchas gracias por tu apoyo hacia los empresarios de Camarra, que son los que principalmente atendemos. Muchas gracias a todo el equipo que ha hecho posible esta presentación. Muchas gracias a todos, gracias por su presencia también empresario, muchas gracias. Buenas tardes, que estén bien de salud. Gracias. 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 Gracias.